Algo pequeñito, algo chiquitito Lo que te pido amor, mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina ahora de verdad Algo pequeñito, algo chiquitito Cosas simples que ahora si me das que te quiero con locura Y siempre yo te voy a amar algo pequeñito Algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión, decidiste tu quererme y no romperme el corazón Algo chiquitito Cosas simples que ahora si me das que te quiero con locura Y siempre yo te quiero con locura Y siempre yo te digo con locura ¡Gracias!